Ante un auditorio lleno, el dirigente venezolano Antonio Escarri Bolívar presentó en Madrid su libro Historia Contemporánea de Venezuela. Líderes de la oposición en el exilio acompañaron a Escarri y señalaron la importancia de conocer el pasado para recuperar el rumbo democrático de su país hacia el futuro. Andrés Gil tiene toda la información a esta hora. Andrés, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una obra literaria de altísimo contenido histórico. Tiene más de 600 páginas y fue escrita durante los últimos años por Antonio Escarri Bolívar, ex embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, aquí en España, un reconocido dirigente político, abogado venezolano Antonio Escarri Bolívar. Él plantea que este libro tiene que servirle a las nuevas generaciones para que entiendan la historia de Venezuela. Una historia republicana, pero una historia también marcada por hechos de violencia, marcada por dictaduras, marcada por entorpecimiento de la democracia en largos periodos durante los últimos 200 años. Es un libro que se llama Historia Contemporánea de Venezuela, desde el general José Antonio Páez a el comandante Hugo Chávez Frías. Encargados de presentar este libro durante la jornada anterior aquí en Madrid, el abogado Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, también intervino presentando esta obra. El investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud e intervino el presidente editor del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, quien recuerda la importancia de conocer la historia para corregir el rumbo y para tener un mejor futuro. Aquí las declaraciones de Otero, luego de presentar el libro de Antonio Carribolívar. Es importante que la gente pueda llevar ese hilo, ese hilo histórico, que va desde la independencia hasta la actualidad. Que el militarismo de Chávez, que no es el militarismo de Maduro, pero lo hereda igual, porque casi todos sus ministros y casi todo el mundo que trabaja ahí son militares. Bueno, eso tiene un hilo conductor histórico y es muy importante verlo. Tenemos que estar conscientes de lo que hemos rido para ver cómo lo superamos. Y solo lo podemos superar con una verdadera unidad entre todos los sectores sociales, económicos, políticos de Venezuela, empinándonos por encima de las diferencias, sin excluir a nadie, incluyendo a todo el mundo, y que eso lo decida el pueblo venezolano. Información desde Madrid. Un abrazo para todos.